Deeper Sound Década de los 80's, llega un género musical de origen en Reino Unido, entrelazado con la música disco y el pop. El género tiene un tempo rápido y sonidos electrónicos marcados. A finales de los 70's este género fue bautizado por Donna Sommer como High Energy, Alta Energía. Después de su éxito, Feel Love, que se puede acelerar en múltiples remixes. El ritmo High Energy oscila entre 130 y 145 beats por minuto, a diferencia de la música disco que es de aproximadamente 120. Te presentamos a dos grandes en este género musical, sonido King Kong y sonido Amadeus. Comenzamos, comenzamos, comenzamos. Muy bien amigos, pues hoy vamos a presenciar un encuentro de High Energy de dos equipos de audio que han marcado historia dentro de este género musical. Es sonido Amadeus, que de hecho ya tenemos aquí el camión a nuestras espaldas. Y también el sonido King Kong, son sonidos discotec que han resaltado y han tenido pues una gran carrera dentro de lo que es la música disco, el High Energy. Y bueno, pues hoy los vamos a tener juntos aquí en el auditorio de la Jiménez Cantú. Y bueno, pues nosotros los vamos a conocer por primera vez, así que venimos muy contentos. Y espero que ustedes se queden con nosotros y disfruten de esta aventura sonidera. Por acá anda el Chuta y Sonido Falcons. Y bueno, pues vamos a pasar. Vale, si están llorosos los ojos es por el solesazo. Vámonos. Bueno amigos, pues vamos a entrar al auditorio. Este auditorio ha presenciado grandes eventos a lo largo de su historia, que es la Jiménez Cantú, aquí en Nicolás Romero. Y las personas que lo conozcan saben que es un auditorio que tiene historia y aquí han tocado, pues yo creo que podría decir infinidad de sonidos. Pero, por ejemplo, dentro de lo que es la música discoteca, Polimarcha ha estado aquí. Sonido Valentino, Patrick Miller, entre muchos otros, ¿no? Y bueno, pues hoy es el lugar para este evento al que venimos. Y bueno, pues vamos a pasar el lugar. Si ustedes pueden ver, pues todavía tiene ese look, esa estética de los años, no sé, de los 60, 50, ¿no? Que es como una hacienda. Vean, pues ahora sí que todo el diseño de la estructura. Pues es un lugar muy agradable. Por acá encontramos una fuente. Bueno, ahí está. Miren, incluso Ozanio Falcons ya tocó aquí hace muchísimos años, ¿eh? Pero muchísimos. Vamos a pasar y vamos a ver qué onda con el equipo de audio de este lado. Por acá vemos que tienen un sistema de E-A-W. Son unos bajos dobles. Cocina de 18 pulgadas. Van al frente. Y bueno, pues vemos 2, 4, 6, 8. Y 8 que van a meter del otro lado. Estamos hablando de 16 bajos dobles. Bueno, nada más y nada menos, ¿eh? Y en la parte de arriba tenemos que también traen un sistema de E-A-W. Y bueno, pues este es el famosísimo, legendario, diría yo, KF 850. Y estamos viendo que traen 2, 4, 8. ¿Vale? 4 y 4. Además de que cuentan con un sistema lineal de la marca Electro Boys. Igual es un bafle de 12 pulgadas. Ahorita preguntamos bien. Y bueno, vamos a ver qué onda. Amigo Roberto, ¿verdad? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mucho gusto, Deeper. Deeper Sound. Oye, ¿tú me puedes platicar un poquito sobre el sistema que van a trabajar para este evento? Pues mira, no sé si es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? No estamos en preparación porque, ¿qué crees que se nos salió una bocinita ahí volada? Esta. No, pero nada se trono. Una Pro Zone, pero este... Nada que no afecte, ¿no? Lo arreglamos. Nada que no se pueda arreglar. Sí, y bueno, pues los sistemas de bajos, 8.50, igual medios 8.50. Una pregunta, ¿tu sistema es original de E.A.W.? Original como tal no, pero sí es de... Pues traigo un componente, traigo un componente. Sí, sí, exacto. Ok, para los medios también creo que es el 8.50. Y además estas cajas que son igual tipo Electro Boys. Trabajamos a cinco vías. Cinco vías. Sí, este, ahora aquí trabajamos súper agudo, agudo, medios, este, bajos y subwoofer. Y sal amigos, pues vámonos directo a conocer la cabina, ¿no? Sonido Amadeus, ¿cómo se compone o de qué se compone la cabina? Bueno, mira, ahorita esta no la ocupamos porque esta nada más es cuando la ocupamos para las 15 años y es donde ya mandamos los saludos, tenemos nuestra cámara de ahí con nuestro procesador y eso es lo del cumbiambero, ¿no? El del... para las vistecitas. Ok, ok. Tenemos una consola que aquí es donde, pues obviamente cuando hablamos todo. Por ejemplo, aquí con, no sé, este, las tornamesas. Cuando tocamos con esta, pues esto, este, nuestro quemador. De dos, este... Tascam. Trabajamos dos nada más que, este... Lo usamos cualquiera, por así que, pues aquí de este lado no traemos tanta periferia ni nada. Solo nuestro Clark Technics, un, este, un maximilizador, el clásico bebé, casi todos traemos. Y aquí también, mira, es donde traemos la magia. Por eso te decía que trabajamos a cinco vías. Agudos, este, súper agudos, agudos, medios, bajos y ya los subwoofers. O cual del otro lado es lo mismo, trabajamos en estéreo y, este, casi que así es. Así, así va toda la señal. Ok, ahora la amplificación, cosa súper importante para el equipo que traen porque es una buena cantidad. Sí. ¿Cómo está distribuido? Pues mira, aquí traemos, este, balas, drivers, los medios y los bajos de un lado. Ok, subwoofers, igual, este, de un lado. Ok, ok. Ok, ahorita el sangue, estamos trabajando así. El sangue, ok. Estamos trabajando así. Igual lo mismo del otro lado. Obviamente, pues sí. Entonces, ustedes trabajan un sistema estéreo, como lo acabas de comentar. Estéreo a cinco vías. A cinco vías, sí. Ok. Ahora, de este lado, cosa importante, súper importante, digo, en todos los sonidos, pero en este caso, que es un evento discoteque, pues aquí es donde los DJs se rifan, hacen la magia, hacen esas mezclas que, pues son los que, son las mezclas lo que hacen que la gente se emocione, ¿no? Exacto, sí. Verdad, metes una buena rola, entra donde debe de entrar, como debe de, y no, hombre, pues haces que todos se aloquen. Que toda la gente se prenda. Ok. Pues sí, mira. ¿Qué son las técnicas? Las técnicas. Las 1200. Las 1200, sí. Las 1200. Ok, personalizadas en color rojo, ¿eh? Chéquenle. Sí, igual la Aurei. Una Aurei igual, ¿eh? Amadeus. Y las 820, de ese lado la otra. Y, por supuesto, algo más actual, unos Pioneer, ¿verdad? Pues vamos a conocer al staff técnico de Sonido Amadeus. Bueno, Víctor. El amigo Víctor. Este, Diego. El amigo Diego. Eben Japo. El amigo Japo. Japo, del otro lado, el Pimpinelo. El amigo Pimpinelo. Acá, el amigo, otro Víctor. Eso. Pero me hubo conocido como el wherever. El wherever de tu morro, ¿no? No, el wherever de la salsa. Ah, bien. Porque es de la banda de los negritos de la salsa. Mira. Otro integrante de los negritos de la salsa. El conocísimo Chicharo. Carlos, había saludado, pero otra vez, ¿no? Ya formalmente. El amigo Chente. Chetenaño. Cientos. Otro Diego. Otro Diego. Pero este es el de la barbita de Chivo. Sí. Otro integrante de los negritos de la salsa. El famosísimo Kalusha. Eso es todo. Es el 100 kilos. Orejandro. Orejandro. Cientos. Pero, ¿por qué 100 kilos? Ah, porque el otro día me dice, no, yo aguanto 100 kilos. Y me cargó una caja y pum, que se me va para atrás. Ay, Dios. Y era de 15 kilos. Sí, 100 kilos. Eh, famosísimo Ska. El Ska. De los viejitos, igual que... Hay un pal, me cambiaron al whatever. Bueno, al whatever. Es de los viejitos, ¿no? Es de los de que, uh, ya llevan años y cumpleaños y bodas y 15 años. Y aquí siguen a... Entonces, es de los de uso rudo. ¿Y cómo se llama todo el staff técnico? ¿Tiene nombre? Los Niños Sin Amor. ¿Los Niños Sin Amor? Los Niños Sin Amor. Les late, ahí está, amigos, bautizados a partir de hoy. El staff técnico de Amadeus. Los Niños Sin Amor para todos ustedes. Saluden a la banda. Eso es todo. Muy bien. Pues bueno, amigos, los vamos a dejar que sigan trabajando y continuamos con el video porque te da falta la estructura, la iluminación. Pues dale. Bienvenidos, mis amigos, muchas gracias. Amigos, les voy a presentar a una parte muy importante de este evento y creo que es la parte por la que se está realizando. Él es el amigo Rafa, organizador de este gran evento y también de el cuadrilátero, ¿verdad? ¿Qué es el cuadrilátero? Es un concepto que es de lucha libre en general, pero mira, lo estamos aplicando ahorita para todo lo que es el evento de CAI y creo que la gente lo ha adoptado bien el concepto. El cuadrilátero VIP se llama, ¿no? Cuadrilátero VIP. Tenía un concepto también que se llamaba el cuadrilátero de Rafa y ese fue Tropical. Del lado derecho. Ahorita vamos con el VIP que es este High Energy porque a Nicolás Romero le gusta el High y a Nicolás Romero hay que darle lo mejor de High. Rafa, pues también quiero agradecerte por habernos invitado, por tomarnos en cuenta para venir a documentar este evento. Estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes. La verdad es que la banda de sonido Amadeus, muy chida, muy accesibles y bueno, pues estamos muy contentos. También gracias a ti por traernos, por recibirnos hoy también. Y bueno, algo que tengas tú que decir ante el público. Yo lo que les puedo decir a todos es bienvenido, bienvenido toda la gente. Nicolás Romero, otra vez hay que hacerlo todos. Una plaza High, un lugar donde sea totalmente algo bueno, ¿no? Algo bueno. Hay que ayudar entre todos a promover el High Energy porque el High Energy es esto y tiene que ser unión, ¿no? Así también tiene que ser en todo, en el sonidero, en todos los géneros, ¿no? Pero hoy específicamente es darles la bienvenida a toda la gente que va a asistir. Los esperamos, no se van a arrepentir, hay unas sorpresitas, ya las vas a ver. Y este, mi Dipper también, un gustazo conocerte. Gracias. Aquí es tu casa, aquí es tu casa y bienvenido siempre a Nicolás Romero. Muchísimas gracias. Te presento, él es el DJ Osvaldo Rodríguez. Miro Osvaldo, ¿cómo estás? Déjame ir, ahorita. Listo, traes los mejores viniles. Así es, señor. ¿Qué vas a tocar? Huevo plástico, como debe de ser. Sí, de King Kong. Al ratito, un favor, digo, ya que estamos aquí con el DJ de King Kong, ¿me puedes complacer con la de The Year's al ratito? Va, que va. La divietos, ahí está. Es de mis favoritas, se las recomiendo. Precisamente me acaba de llegar un mensaje de un suscriptor y me dice, oye, ¿qué rolita me recomiendas para probar audio? Pues a mí me gusta mucho esa The Year's de Fred Ventura. Buenísima, yo la ocupo. Ahí se las recomiendo. Mira mi dipper, aquí te presento, él es Paco. ¿Cómo estás, amigo? Dueño de la marca y el concepto discos, el vatico King Kong. ¿El dueño y fundador de King Kong? No, fundador, fundador fue mi papá, pero pues horta es el que yo llevo. Representando al fundador, muy bien. Oye, qué gusto saludarte. ¿Qué onda? ¿Vienes listo? Ya, ya con los nervios ya más todavía al vapor, pero pues ya la neta es que... ¿Estás nervioso? ¿Pero por qué? Sí, de que no, este... Pues no hay errores, ¿no? Más que nada es de eso. Exactamente. Lo que decíamos, que la gente se lleve un buen espectáculo sin detalles. ¿No? Sin errores. Que digo, al final de cuentas, siempre, siempre, en todos los eventos nos ha pasado algún otro detallito, pero pues esperamos que hoy, que hoy no, hoy salgamos al cien. Pero mira, esas son las cosas que luego uno recuerda y ya nada más a uno le da risa, ¿no? Como buenos recuerdos. Acá está, él es el ingeniero en audio, él es el Pato Mix. Pato Mix, saluda. Saludos, saludos, amigos. ¿Cómo estás? ¿Listo? Ya listo, es un poquito tarde, pero ya, ya listo. ¿Pero sin sueño? ¿Tarde, pero sin sueño? No, no pudimos dormir porque, este, la presión, un poquito la presión. Pero no, así son los eventos cuando tienes que echarle ganas, ¿no? Y más cuando hay, este, un compañero de por medio, ¿no? No tienes que echarle, 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 ¿verdad? El extra. El extra. Exactamente. El club. Acá ya conociendo a Tospaldo Rodríguez. Así es, el DJ. Pero también es DJ, míralo. Y a cargar. Sí, sí. Eso es todo, que desquite el sueldo. Exactamente. Ok, ¿por allá? Ahí anda el Lobito, que hoy nos vino a echar la mano. Luego, Lobito. Él anda más dedicado en lo que es, este, en publicidad y todo eso, pero hoy nos vino a echar la mano. Acá está el hijo del pato. Hijo del pato. El pato acá. Acá está el buen Neo, que también es DJ. ¿Qué tal, amigo? DJ Neo. ¿Vas a rifar al rato también? Sí, al ratito vamos a estar ahí dentro. Eso es todo. Pues bueno, miren, vamos a esperar a que esté abajo todo el equipo de audio para que ustedes también puedan verlo más a detalle y nos expliquen el sistema que van a trabajar, cómo lo van a trabajar y, sobre todo, cómo lo van a acomodar, ¿verdad? Exactamente. Ok, entonces esperamos y continuamos con King Kong. Sal, amigos, y así en un 2x3 ya está colocado King Kong. Bueno, parte, ¿no? Todavía falta. Ya saben que esto también no es tan rápido, pero ya está parte de lo que es King Kong, ¿no? Por lo menos el audio ya está en su lugar. Ya están sacando la amplificación y todo, ¿no? El amigo Pato ahorita nos va a platicar qué onda. Bueno, pues como verás, los chavos le echaron ganas, ¿no? Bueno, digo, los chavos ya se la saben, ya más o menos cada quien sabe qué le corresponde, ¿no? Y ve. De volada, ¿eh? La verdad es que sí fue bien rápido. De volada y pues trabajamos siempre el modo estéreo, ¿no? El modo estéreo. Cada lado con su amplificación. Este, como verás, por esta ocasión traemos 12 sub, 6 por lado y 4 lineales por lado. A ver, vamos a verlos. Son 12, amigos, ¿eh? Para que vayan viendo qué onda. Son unos baffles Martin Audio. Sí. Y están muy bien hechacitos. Son originales, son clon. Son clon, pero bien hechos, como tú dices. Bien fabricados, sí. La verdad es que están muy bien las cajas, amigo. Inclusive vi que de aquel lado hay unos que traen sus fundas y se ven de muy buena calidad. Entonces son Martin Audio. Bueno, tipo Martin Audio, ¿no? Los 12. ¿Qué bocina es? La bocina, como verás, es 18. Son la 1.400. La 1.400. A ver, vamos a ver. Miren, amigos. Nos comenta que es 18. Son. Siento que me estás mintiendo. Lo cual crees que sea. Es bien, sí. Es bien, sí. Eso. O sea, que huele. Te huele, no. Déjale. Lo que pasa es que hemos visto sus videos y hemos notado que él ha trabajado varias rocinas. Entonces, por eso dije, bueno. A ver si es cierto. Sí, a ver si es cierto, ¿no? Sí. Es bien, sí, amigos. Es bien, sí. Digo, igual de buena que Hickinson, ¿no? Pero, este, dije, eh, eh, algo no cuadra. Se pasa que el amigo ha hecho comparaciones. Hemos visto algunos, este, programas de él y has hecho comparaciones, ¿no? Sí, sí, sí. Hemos hecho incluso las comparaciones. Exactamente. Las pruebas, ¿no? Incluso. O sea, ¿saben qué pasa, amigos? Que yo puedo tener una bocina y la puedo estar viendo ahí durante 20 minutos, aunque no esté sonando así, nada más estarla viendo. ¿Por qué? No sé. Sí, ya los que conocemos y sabemos. Y como que te aprendes los detallitos de cada producto. Sí, los que conocemos y ya sabemos más o menos, y como acá el amigo conoce todas las bocinas, pues sí, bien, sí. Todo, todo el, este, todos los componentes son bien, sí. En general. Todos, todos, todos. Todos en general, sí, bien, sí. Sí, y trabajamos cuatro vías, tres arriba y el sur. Ok, muy bien, tres vías. Estas cajas traen, obviamente, dos bocinas y un driver. No. ¿O cómo vienen? Trabajamos, este, arriba tres driver, un medio grave y una bocina para medio. O sea, no traemos dos graves, solo traemos una 12, medio grave, una 10 para medio y tres agudes. Y tres agudes en cada caja. En cada caja. Ok. Un sistema Crest Audio, todo parejito. Y en lo que es su driver rack, un Electro Voice, el DX38. Monitor de piso. Monitor de piso, aplicados, la gama que ya todo el mundo conoce. Ok. Ahí estamos. Están buenos, ¿eh? Sí, están muy buenos. Buenísimos. Y te dejamos de ver con el amigo. Órale, muchas gracias. Ahorita nos vemos, ¿eh? Ahorita nos vemos. Sale, vamos a pasarnos de este lado. ¿Qué me platicas? Las Technic sí son las 1200. Claro. Verdad que estas son muy codiciadas, cotizadas también dentro del género High Energy por los DJs, ¿no? Así es. ¿Qué onda? ¿Qué me platicas de... ¿Y qué pasó hoy los cabezales? Ah, no, es que no los ponemos para su protección. Por seguridad. Cuando probemos ya te darás cuenta que... También, chéquense que... O más bien, para que ustedes sepan, los cabezales también hay muchos modelos y unos que son carísimos, ¿no? Así es. Lo que normalmente nosotros ocupamos son los sort of home o los Stanton 680. Stanton. Estos son un poquito más cálidos. Hay Shure también, ¿no? También salen buenos. Exacto. Obviamente los Technics, los originales. Exacto. Infinidad, amigos. Esto del DJ es todo un vicio, ¿sí o no? Así es. Así es. Bueno, aquí ahorita la ves completa, porque todavía vamos a montar este... Normalmente, para las presentaciones o los intros, dos Repros Nexus. Pero en un momento más ya los instalaremos. Ahorita pues lo ves un poquito, ¿no? Sí, todavía están instalando. Ok, pero de momento vemos las dos Technics y por acá tienen también... Pioneer. Una mezcladora, en este caso una Pioneer. Ahí está. Ahí está. Y miren, ¿qué onda? Nada más para que vean cómo se ve hacia el otro lado del escenario. Buenita toma, ¿no? Amigos, pues bueno, va a comenzar la prueba de audio de King Kong. Los medios, agudos, bajos y empezar a calibrar. Y quiero aprovechar también para presentarles a unos suscriptores que ya andan por acá. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estás? ¿Quién quiere mandar un saludo? Para Sonido Ritmo Alegre de Capetillo. Eso es todo. Perdón, ¿qué ibas a decir? Sí, bueno, les vamos a saludar a toda la banda que sigue a Deeper Sound. Somos buenos seguidores de la página del buen amigo Deeper Sound. El señor Falcons, el chuta. El chuta, a ver, aquí nos va a empezar a bailar. Es el atractivo. Nada más que empiece la música. El chuta es el atractivo del Deeper Sound, ¿eh? Muy bien. Bueno, amigos, vamos a pasar a la sección más sabrosa de este video. Y es nada más y nada menos que el Taco Sonidero, patrocinado acá por mi amigo Rafa, el cuadrilátero Biff. ¿Sí o no? Sí, mi Deeper, mira, pues es un detallito para todos y para todos, ¿no? Todos los que están aquí involucrados, que vienen a ver, que al rato van a estar, que para el staff. Es un detallito. Para todos. Un detallito para todos. Miren, esto, aparte de que es el Taco Sonidero, los sagrados alimentos, es un momento de unión entre toda la banda, porque van a, bueno, vamos a comer todos los que están aquí presentes, incluyendo ambos staff. Los amigos que han venido a ver cómo va a estar lo del evento, todos son invitados. Y creo que así debe de ser siempre que tenemos los alimentos, hasta donde dé. Y cuando lo das de corazón es cuando más alcanza. Entonces, eso está padre, ¿verdad? Entonces, con los dos staff. Claro que sí es para todos, miren, para todos. Ustedes también invitados. Aquí es hasta morir, ¿eh? Porque al rato. Hasta que se acabe o hasta que te ir. Al rato ya no se puede, ya sabes. Eso, eso sí. Sale, pues a ver, a ver toda la banda. Mis niños sin amor. Vénganse para acá. Les digo mis niños sin amor porque acuérdense que así se bautizaron ellos solos en este video, ¿vale? Por cierto, ¿qué nombre tiene el staff técnico de King Kong? Nombre. No, pues ahorita igual se bautizan. A ver, propongan. Los miserables. Ahí está. ¿Sí les das? No. Ojo, se oye muy mal. Ya le está copiando a otros. ¿Cuál le hiciste? ¿Cuál le hiciste? Los miserables, dice. Es que ya hay otro. Es que así les dicen a otros. Dino y los dinos. ¿Por qué les envíe el dino? Sí, los dinos. Sí, los dinos. Los dinos, ¿eh? Órale, ahí está. Puede ser los dinos. Ahí está. Los dinos, ¿eh? Staff técnico de King Kong, los dinos. Bueno, pues ahora sí vamos a pasar. ¿Qué pasó, Chudan? Aquí me están comentándome, ¿cuál es el caso de los tacos? Sí, la misma. ¿Qué onda? Tacos de canasta, de qué tal es papa, frijol, chicharrón, de qué más. Fuimos contratados por Rafa y a los camaradas de aquí del sonido les traemos papa, frijol, chicharrón y mole verde con carne de pollo. Y en guisos hacemos mole verde, mole rojo, longaniza, picadillo, deshebrada de res, tinga de pollo, carne de pollo en pasilla. La presentación del taco es con tortilla normal. Ok. Y trae 60 gramos de alimento. Estamos hablando de un taco grande. Un taco panzón bien servido. Este, pues una persona adulta por muchos seis piezas. Seis. Ahora, a ver, vamos a pasar de este lado. Salsa verde. Salsa verde. Aquí además hay unos ensaladas de habaneros, hacemos una ensalada de manzanos. Oscuraditos, ¿eh? Aquí traemos chiles curados, estos son caseros, chiles curados caseros. Y por acá un agua de Jamaica, ¿no? Jamaica, Jamaica, Jamaica. Sangre de toro, pura sangre de toro de este lado, mira. Qué huele, ¿eh? Y de pollo. De pollo, a ver, ¿cuál vas a probar? Para que nos des el visto bueno, ¿no? Papa. De papa, órale. Papas. Dice, ¿no? De papa. ¿Qué tal? Muy buenos. Y la salsa muy buena. Órale. Ahí está. Aprovecho por allá. ¿Qué tal están? Afectivos. Están buenos. De lujo. De lujo. Aprovecho, aprovecho. Pues bueno, amigos. Nos quedamos aquí en la sección del taco sonidero. Literal taco. El taco de canasta sonidero. Y pues bueno. Aprovecho para todos. Se acaben de buenos. Aprovecho. Nos quedamos en la sección del taco sonidero. Continúen con nosotros porque esto todavía no acaba. Esto es King Kong. Amadeus. Deeper Zone y por supuesto el cuadrilátero VIP. Seguimos. Poletos. Poletos. Discos Canelas de Clanefantla. Y estoy a sus órdenes. Estoy en Clanefantla. Lío Lerma. Entre la avenida Toltecas. ¿Y cómo te encuentran así en Facebook? Discos Canelas Meets. En redes sociales. Canelas Meets. Canelas Meets. Amigos, él es Discos Berna. Y miren. Llevo tres llaveros. Y me llevo la super promoción. Porque ya le iba a pagar. Te iba a dar 40 pesos. 40 pesos. La promoción. Son tres llaveros por 20 pesos. Qué valiente. Llaveros de los sonidos que usen. Diferentes. Aparte de que está barato. Hay promoción. Entonces. Se los recomiendo. Tus redes sociales, amigos. Sí. Estamos en el Facebook como Discos Berna de la Carmen Cerdán. Somos de Coyoacán. Y pues. Ahí nos pueden contactar. Para cualquiera. Si quieren algún trabajo. Disco. Portada. Voy a ver. O con gusto. Playera también. Playera también. Por supuesto. Amigos, ahora estamos con Paco nuevamente. Y nos va a platicar sobre. La trayectoria. La historia de King Kong. Y pues adelante, ¿no? Ok, bueno. Pues King Kong empieza en el año 82. 1982. Lo inicia mi papá. Junto con mi tío. Ellos dos son los juntadores. Se podría decir. 82. En el año. Sí, en 1982. Obviamente empiezan. Pues ya con lo que era ya High Energy. Entre la música disco y el High Energy. Y de ahí. Pues ellos estuvieron haciendo eventos de High Energy. Todo lo que fueron los ochentas. En los noventas. Pues igual dejaron de lado un poquito el High Energy. Y ya se dedicaron más a lo que son las fiestas sociales. Pero en el 2006. Regresa otra vez mi papá ya con el High Energy. Como King Kong. Y pues otra vez empieza poco a poco a hacer eventos. En el 2013. Mi papá fallece. Y es cuando yo tomo lo que es el equipo. Tomo el nombre. Y pues de ahí le seguimos dando. Y hasta ahorita. Pues aquí andamos ¿no? Todavía dando batalla. Y tú sabes. Te platicó en algún momento tu papá. ¿Por qué decidió ponerle King Kong? Pues porque. Bueno. Estaba obviamente lo de la película de King Kong. Y a mi papá le gustaban mucho los animales exóticos. Entonces tenía changuitos en esa época. Entonces pues por ahí fue que salió la idea de ponerle el nombre. Y el gusto y la película. Exactamente. La moda. Como dices en aquel entonces. Aparte pues porque para él era un monstruo grande ¿no? O sea. Él quería que fuera algo grande. Algo gigantesco. Entonces que impactara. Entonces yo creo que también por ahí fue. Por ahí fue lo de King Kong. Pues ahí está amigos. Para todos ustedes que están viendo el video. Pues sepan un poquito de la historia. Y la trayectoria de Paco. Y también de su padre. Y sobre todo pues King Kong ¿no? Que ya es una leyenda dentro del hype. Pues ya estamos haciendo bien las cosas. Y vamos a seguir hasta que la gente nos aguante ¿no? Eso es todo. Muy bien Paco. Muchas gracias. A mi parte de la suerte por hoy. Gracias. Ahí estamos. Continuamos amigos. Amigos ahora les voy a presentar al señor Gabriel. El dueño de Sonido Amadeus. Y bueno pues se presenta con ustedes ¿verdad? Hola buenas tardes. Aquí estamos en Villa Nicolás Romero. Amigos del original Amadeus Discoteque. Aquí con nuestros amigos de Deeper Sound. Muchas gracias por regalarnos dos minutos señor Gabriel. Me gustaría preguntarle un poquito sobre el evento. ¿Qué opina? ¿Cómo se siente hoy trabajar con King Kong? Pues mira la verdad es que es un evento que ha causado muchas expectativas. Se hizo muy buena promoción. Los dos equipos traemos una buena producción. Ya estamos a unos minutitos de iniciar. Y lo que yo espero es que sea un evento que se ponga hasta el tope. Que se llene. Se siente la buena vibra. Exactamente. Ya conocimos el equipo de audio. De hecho pues ya tuvimos oportunidad de escucharlo. Ya ustedes lo vieron. Y algo importante que me gustaría saber es. ¿Desde cuándo es Amadeus? ¿Y por qué o cómo surge el nombre de Amadeus? Bueno mira nosotros como el original Amadeus tenemos 37 años trabajando. 37 años. Y imparable. O sea nosotros no hemos parado. Seguimos trabajando desde hace 37 años. Ha habido como pausas ¿no? En el ambiente. Pero nosotros no hemos parado. Nosotros hemos trabajado todos los géneros. Tecno, New Beat, Dance, 80s. Todo. O sea baja de la chamba, sube. Pero no. Pero por ustedes no ha parado. No hemos parado. O sea sonidos. Antes que nosotros existían otros Amadeus. Que también en su momento hicieron lo suyo. Pero bueno ya están en stand-by. Nosotros seguimos de 37 años. Pues el nombre de Amadeus surge. Porque nosotros teníamos una admiración por un Amadeus que conocimos. Y bueno pues de ahí nosotros adoptamos el nombre. Pero siempre cuidando que nuestro Amadeus fuera diferente. Diferente. Que se identificara. Si por lo principal es que ves que en lugar de la S es la Z. Cuando Amadeus escribe con S nosotros le cambiamos la Z. Y nosotros éramos Mozart Amadeus. No Amadeus solo. Pero ya con el paso del tiempo decimos que retirarle el Mozart. Y quedarnos con el mote del original Amadeus. Entonces no porque seamos el original o porque vayan a empezar. Ese es un eslogan. Reconocemos que antes que nosotros hubo otros. No podemos decir el de acá es porque el original. O el de acá es el original. Ninguno. Porque todos tuvieron a bien empezar en el mismo tiempo. Con el mismo nombre. Entonces cada quien hizo lo suyo. Cada quien se le reconoce. Pero al menos ahorita el que está trabajando. Y el que lleva 37 años activo soy yo. Entonces por eso es que tengo ese eslogan. Para que no entre la gente con controversias. Así que nuestro eslogan es el original Amadeus. Importante aclararlo. Sí claro. Para que los otros Amadeus. Porque por ejemplo mi amigo Roberto González. Que es el Amadeus del Sur. Es un Amadeus que también hizo lo suyo en aquellos tiempos. Ahorita a lo mejor tiene más fiestas particulares. Que eventos de este tipo. Pero pues hizo lo suyo también. Hay otros Amadeus que también han hecho lo suyo. Entonces yo nada más digo. Yo tengo 37 años con este concepto. Y sé que estoy trabajando como el original Amadeus. Como el original. Pues ahí está amigos. Esto es para que conozcamos un poquito de la trayectoria también de Amadeus. Así como ya conocimos la trayectoria de King Kong. Y bueno pues ahora sí. Vámonos directo. Pues como dirían. A los fregadazos. Iniciamos con el evento. Esto es Amadeus. King Kong. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. La mejor de las suertes. Y a darle. 3, 2, 1. Suelta la música. No los escuché. Grito de la gente. High Energy. Todos y cada uno de ustedes sean bienvenidos de verdad. De corazón. Ojalá y cubramos sus expectativas. Pero es el momento. De que se dirigen con sus compañeros y amigos. El original Amadeus Discoteque. Activando los beats. El original Amadeus Discoteque. El original Amadeus Discoteque. El original Amadeus Discoteque. Buenas noches. Nicolás Romero. Buenas noches a toda la gente linda. Que nos acompaña. Estamos también venida. Por parte de. El original Amadeus Discoteque. Vamos a iniciar. Una bonita noche. De High Energy. A continuación. Nos pegamos. Con el más pequeño. De fin. Que los DJs de Amadeus. Él es. El video mix. DJ Exque. Esto es. El video mix. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.